Se lo contábamos al comienzo de este telediario. Hace apenas dos horas se ha confirmado la muerte del presidente de Irán, Ebrahim Raisi, en el accidente de helicóptero que sufrió ayer por la tarde. Por ahora no hay más datos y tampoco se conocen las causas del accidente. Imagen de la televisión iraní confirmando las muertes. El helicóptero incendiado, sus ocupantes muertos. Entre ellos el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, y el ministro iraní de Asuntos Exteriores. Antes del hallazgo, ya de día, un difícil acceso de los equipos de emergencia, durante horas. En el noroeste de Irán, cerca de Barcecán, en la frontera con Azerbaiyán. Los equipos de búsqueda han tenido que enfrentarse a la niebla, a la lluvia, un terreno escarpado, montañoso. Se han movilizado efectivos de la Guardia Revolucionaria, del ejército. Países como Rusia o Turquía han enviado equipos de búsqueda. También con oferta de ayuda desde la Unión Europea. Hubo un aterrizaje de emergencia del helicóptero, informaba el gobierno iraní. En el viaje del vicepresidente, en su comitiva, tres helicópteros. Los otros dos no parecen haber sufrido percances. Ebrahim Raisi había presidido la inauguración de dos presas. El funcionamiento del país no se verá afectado, ha dicho Ley Gemenay, el líder del régimen. En la calle, sus partidarios, rogando por el presidente Raisi. Elegido en 2021. Integrante del sector más conservador del régimen de los Ayatollahs. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!